Espero que estos resultados, que fueron evidentemente muy dolorosos para Morena y para el PRI, hayan percibido que no hay de otra, se tienen que unir. Esperemos que lo entiendan, ¿verdad? Pues sí, eso esperamos en el estado de Guanajuato, que verdaderamente quiera haber oposición a este régimen totalitario. ¿Qué es lo que divide a Morena? El ejercicio del presupuesto, va a haber como 40 millones, pues no es mucho, son como 3 pesos, comparado con el presupuesto que manejan los municipios. Por ejemplo, un municipio como Pueblo Nuevo tiene algo así como 120 millones al año, es decir, al año, es decir, 40 millones al año, pues va a ser muy poquito, 120 millones en 3 años. Entonces, los acuerdos debieran ser en varios sentidos. En primer término, que no haya contienda por la dirigencia estatal, se van a hacer garras, se van a hacer pedazos otra vez. Creo que debiera haber una dirigencia de unidad. La propia militancia de Morena está harta de los conflictos internos que hay en Morena. Creo que lo mejor es que haya una dirigencia de unidad. ¿Y eso quién lo tomaría? No, bueno, el problema es que tenemos a cada figura ahí, no tenemos personajes. No hay perfiles. Entonces, ocupamos que haya un acuerdo de unidad que no haya contienda.